En este tercer vídeo de la serie cómo instalar varias distribuciones Linux, voy a instalar la primera distribución MX Linux. Luego de particionar el disco duro con Gparted desde MX Linux corriendo en modo live o en vivo, doy clic en el ícono de instalador antes debo cerrar Gparted, pues a veces bloquea algunas funciones. En la primera ventana selecciono o cambio la distribución de teclado, en mi caso español latinoamericano. Y como sé que es el único tipo de teclado que utilizo, borro el teclado en inglés que viene por defecto. Ahora, en esta ventana selecciono dónde instalar MX Linux. Ya se hizo el particionado manual con Gparted, voy con la última opción que traduce más o menos instalación personalizada en particiones existentes. Y voy asignando una a una las diferentes particiones para el root, para el home y la swap, según el papelito que había notado en el vídeo anterior. El boot lo dejo en la partición del root, la sda2 la voy a utilizar más adelante. De estas dos casillas, la primera es en caso de que esté actualizando o si no quisiera formatear el home. Como es la primera distro Linux que instalo de las 5, no necesito marcarla. Y la segunda casilla es si deseo verificar el disco duro, lo que tomaría más tiempo. Me aseguro que las particiones sean las correctas. Tener cuidado, pues al aceptar, estas particiones se van a formatear y ya no hay vuelta atrás. Y aquí selecciono instalar el group en la partición sda2 esp, que es la partición del sistema f, nombre del computador y el dominio. Y veo que MX Linux va a instalar Samba, que sirve para la comunicación en una red con computadores Windows. Así que dejo el grupo de trabajo universal, la configuración local y la zona horaria. No veo a Colombia, voy a seleccionar México. A propósito, me gustaría saber desde qué país están viendo este video y cómo les ha parecido la serie. Y aquí, en esta ventana, doy el nombre de usuario y la contraseña. También pide una contraseña para el root o administrador. No olvidar estas dos contraseñas, muy importante. Aunque hay algunos métodos para recuperarlas o cambiarlas, bien sea desde una distribución en vivo o ingresando por una terminal de comandos. En estas casillas puedo habilitar que ingresemos en forma automática al escritorio. Y puedo guardar los cambios que he hecho en la versión en vivo o live. Con eso, se me guardarían los archivos o videos que estoy grabando con Simple Screen Recorder. Y estos son todos los pasos de la instalación. Espero a que termine. Luego doy clic en Finish para reiniciar el PC e ingresar a MX Linux. Este es el menú Group o gestor de arranque y ya veo un pequeño gran problema. No aparece la opción o la línea para ingresar a Windows 10. Selecciono la primera línea para ingresar a MX Linux y ya empiezo a cruzar los dedos. Este es el escritorio por defecto o casi único que trae MX Linux. Viene con XFCE y una barra vertical al lado izquierdo muy particular. En esta ventana sobre actualizar las carpetas estándar al idioma actual significa que se crearían y o cambiarían los nombres de las carpetas o directorios al idioma español. Personalmente prefiero dejarlas en inglés pues si los cambio a español algunos programas empiezan a crear errores o advertencias molestas pues vienen configurados en inglés y advierten que no encuentran las carpetas o directorios. Ahora sí a resolver el problema del arranque de Windows. Al menos en Gparted sí aparecen las particiones de Windows 10, SDA1, SDA3 y SDA4. Abro una terminal de comandos. Abre una terminal de comandos. Abre. En el directorio EFI del boot También está la carpeta del boot de Microsoft Así que voy bien No se ha borrado nada Solo que el group no detectó Windows 10 Lo que debo hacer es ejecutar dos comandos para reinstalar el group Esto lo hago como administrador o root El primer comando es group install Y el nombre del dispositivo correspondiente al disco duro donde están Windows y Linux Es decir SDA Puedo verificar también el nombre del dispositivo con Gparted SDA es el disco duro principal Mientras que SDB es la USB que utilicé para la instalación Antes de ejecutar el comando Es mejor cerrar Gparted Pues Gparted toma el control de los discos duros Y bloquea algunas funciones Como el automontaje de memorias o de discos externos Doy un clear antes de ejecutar el comando Al parecer todo va bien Y luego doy el segundo comando Update group Y ahora sí veo que encontró o detectó Windows 10 Windows boot manager Windows boot manager Cruzo nuevamente los dedos y reinicio para comprobar Y finalmente aquí está la opción Windows boot manager En la línea número 4 Con la línea número 1 ingreso a MX Linux Y con la línea número 4 ingreso a Windows 10 Y con la línea número 4 ingreso a Windows 10 De nuevo voy a MX Linux Y eso es todo por este capítulo En el próximo video le corresponde el turno a Manjaro La verdad va a ser la primera vez que lo instale en un PC real Lo he probado en VirtualBox Pero no es lo mismo Hasta la próxima Eso espero